Record Man World TV, televisión para todo el mundo, aquí estamos mirando, esto es el caso de un feminicidio de Karina Alessandra Hernández Rodríguez, que ocurrió en Villavicencio el 6 de noviembre de 2022, que le estamos mostrando, y aquí vamos a entrevistar al padre de la niña en este momento, al señor Edgar Hernández, para que diga algunas palabras, señor Edgar Hernández, ¿para qué quiere usted decirle al estimado público? Bueno, muy buenos días para los Record Man, estamos aquí haciendo este plantón, por mi hija Karina Alessandra Hernández Rodríguez, que fue asesinada el 6 de noviembre del año pasado, este delincuente es un venezolano, quien fue capturado con Circular Azul en Venezuela, lo tienen detenido en Apure, el estado de Apure de Venezuela, Pedimos que el gobierno meta las manos, que la Cancillería, el embajador de Colombia en Venezuela y el Ministerio del Interior hagan algo por nosotros, para que ese tipo sea juzgado, ese delincuente sea juzgado y condenado, sea aquí o sea en Venezuela. Pedimos justicia, justicia para Karen. Gracias, bueno, vamos a entrevistar ahorita a la madre, vamos a entrevistar aquí a la señora María Eugenia Rodríguez, ¿qué pide usted a la justicia y qué pide usted a la gente para que les colabore en este caso? Sí, muy buenos días, ¿qué pedimos nosotros? Pedimos justicia por nuestra hija Karen, que se haga justicia, que Cancillería, que el Ministerio del Interior allá en Venezuela, que nos ayuden para que este tipo sea condenado allá en Venezuela, porque él no tiene extradición acá para Colombia, según Fiscalía 15 Especializada. Entonces, ¿qué queremos? Que la justicia se haga, que nos ayuden, que nos colaboren, porque estamos completamente solos, nos tienen olvidados, nos dicen que sí, que sí, pero nada pasa ahí, solamente se queda en esa palabra, sí. Sí, archivan los documentos, reposan en un archivo, no hay nada, no hay justicia para mi hija, exigimos esto, este plantón lo vamos a seguir realizando todos los lunes acá, o hasta llegar a las últimas estancias, sea Bogotá, donde sea, Cancillería, Ministerio del Interior, la justicia, justicia colombiana, ayúdenos, ayúdenos a que este delincuente no quede libre. Bueno, gracias, escucharon a la madre, unas palabras muy tristes, esta es de la colombiana, de Karen, aquí le estamos mostrando, y supuestamente está capturado, este sería el señor que está en Venezuela, en la puesta de Apure. Récord Man World TV, televisión para todo el mundo, aquí es de la regobernación de Nibagué, espero que le colaboremos a ellos, les quiero ofertarse de mi vecino, y es duro, es duro, pero, y es una colombiana, una niña colombiana, bueno, tremendo cuando uno tiene hijos y, duro, bueno, muchas gracias a todos mis señores, fue muy disfrutada por todo el mundo, recomiendo a ti y televisión. Gracias.